Bienvenidos a todos, quiero reconocer a todos los participantes del programa, este es el Cosport 21 y en este programa Formación de Supervisores abrimos nuestro programa el último lunes de cada mes, así que están todos invitados, siempre el último lunes del mes a esta misma hora, estén donde estén, veo que tenemos acá participantes de toda Latinoamérica y España, así que desde donde se encuentren es siempre esta misma hora, siempre el último lunes del mes, yo quiero poner esos calendarios por los próximos nueve meses, el programa dura nueve meses, es un programa de 36 semanas y hoy Marcela nos invitó en su Zoom, como es un feriado acá no estaba seguro si iba a poder llegar, así que por eso lo hicimos en un cuarto diferente, si no generalmente siempre va a ser en el mismo cuarto que es el que usamos para el programa, así que Marcela te agradezco muchísimo que nos hayas permitido usar tu Zoom el día de hoy, también por haber hecho la grabación y tener una grabación que vas a compartir, trabajamos con grabaciones, de esa manera después las podemos volver a ver, también quito un poco de presión al supervisor haciendo la demostración y a los participantes del programa, a las próximas sesiones de supervisión que tengan, les pedimos si están dispuestos a que las graben sus supervisores para que quizás las podamos usar en el futuro para este espacio. Para los que llegan hoy por primera vez, que son invitados, también esto es parte en colaboración con la red de supervisores, en español la red de supervisores se creó hace un par de años y el objetivo que tenemos es dar visibilidad a la supervisión, que es un poquito por lo cual tenemos invitados hoy también para que puedan entender qué es la supervisión y cómo funciona. Y tuvimos la primera conferencia que fue un éxito con más de, se anotaron más de 500, 700 personas, no sé cuál es el número que se anotaba, pero llegaron 200. Así que quiero decirles que yo vengo organizando conferencias de supervisión en inglés por muchos años y nunca hubo ninguna conferencia ni las que organizamos nosotros ni a nivel global en Europa. Oxford Brookes, que es la universidad que también tiene un programa de formación de supervisores, originalmente organizaban conferencias de supervisión, nunca tuvieron 200 personas como tuvimos nosotros, así que estamos contentos de que estamos colaborando todos y creando más visibilidad para la supervisión. Para los que nunca escucharon de supervisión, supervisión no es decirle a las personas lo que tienen que hacer, no es control, no es guía, sino es un espacio de reflexión. Así que para los que por primera vez hoy están llegando y que nunca escucharon hablar de la supervisión, lo que nos gusta es separar la palabra en dos, supervisión, nos distanciamos y miramos el trabajo que estamos haciendo. Y eso es lo que vamos a ver hoy en una demostración que hizo Marcela Vajarsky, en la cual vamos a ver cómo funciona y después vamos a compartir nuestras reacciones en pequeños grupos. Así que queremos invitar a que todos se queden después de la demostración y vamos a ir a pequeños grupos a compartir qué aprendimos de esta experiencia. Entonces, ese es el objetivo que tenemos. En esta sesión tenemos los participantes de la clase, que son 16, tenemos graduados, bienvenidos a nuestros graduados del programa, siempre este es un espacio para volver y algún día los que están ahora en el programa los vamos a invitar a que vuelvan, así que estoy viendo los que que veo en cámara ahora, veo a Alicia, Bolton, veo a Andrés, antes vi a Beatriz, Beatriz de México, bienvenida. No sé si hay algún otro Gerardo desde Uruguay, no sé si hay algún otro graduado que no estoy viendo en este momento. Bienvenidos si no los veo porque no tienen la cámara prendida. También hay varios invitados que llegaron hoy, así que bienvenidos a todos nuestros invitados. Y propongo a Marcela que empecemos. Vamos a presentarla, Marcela. Te voy a poner en, a ver si me funciona, hacer el pin para que te vean todos mejor, más grande. Marcela es supervisora, es graduada del programa, en este momento también es parte del equipo de supervisores. Y no sé, Marcela, qué es lo que te gustaría que sepan todos. Yo sé que además sos mentor coach, que tenés muchos años como coach, ejecutivos. ¿Qué más te gustaría que sepan los colegas que están aquí hoy? Ya muy bien todo lo que dijiste. Bueno, hice el programa de, bueno, mentoring hace muchos años ya, y trabajo bastante como mentora. Y la supervisión la hice, hice el curso, bueno, con vos, con ustedes, durante la pandemia. Y me encantó, me encantó, me encantó. Y quiero hacer más supervisión, porque me encanta, me gusta mucho, la disfruto, estoy como muy relajada, ¿no? Cuando hago supervisión, como que fluyo. Eso es lo que siento, que fluyo. Así que bueno, sigo aprendiendo permanentemente. Y ahora con la posibilidad de estar en esta cohort de este año, agradecida y sigo aprendiendo todo el tiempo. Eso es lo que nos gusta a los supervisores, que nos gusta mucho la supervisión, porque nosotros aprendemos junto con los coaches. Trabajamos juntos, colaboramos y seguimos aprendiendo. Escucho a veces muchos coaches que se forman como supervisores y dicen que a veces algunas sesiones supervisores les gusta más que inclusive que el coaching. Así que, bienvenida, Marce, bienvenidos a todos. Y ¿por qué no compartimos la sesión? La sesión dura como unos 25 minutos, más o menos. Y después vamos a ir a pequeños grupos a compartir las experiencias. Gracias. Bueno, ahí va. Tengo el sonido. ¿Se ve? ¿Están viendo? Sí, sí, se está viendo. Muy bien. Muy bien, Cris. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Para dejarme grabar, yo te voy a preguntar al finalizar si querés mantener la grabación, ¿sí? Porque puede ser utilizada para una demostración de supervisión. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Gracias a vos, Cris. Bueno, entonces, contame, ¿qué traes hoy para reflexionar? Sí. Bueno, me he dado cuenta que en mis sesiones de coaching, perdón, parece que tengo un WhatsApp aquí abierto. Déjame cerrarlo rapidito para que no me distraiga. Ah, bien rapidito. A ver, ¿dónde lo tengo acá? Un segundito. Ya lo encontré acá. Pues me pasa que en el momento de retar al cliente o desafiar su pensamiento, me encuentro su creencia, me encuentro no haciéndolo. Básicamente siento que me, cuando evalúo mis sesiones de coaching, no estoy retando quizás suficiente al cliente. Es mi percepción. O de repente no lo estoy retando y punto. Bien, no estás retando a tu cliente. ¿Y sobre qué quisieras reflexionar en la sesión de hoy? Me gustaría reflexionar en qué debo de... Porque yo tengo más o menos una idea de por qué me pasa eso, pero es como... Me gustaría identificar cómo hacer el cambio a que lo que me pasa a nivel personal no me pase en la sesión. Y lo que me pasa a nivel personal es que yo creo que no me gusta poner a la otra persona en una posición como incómoda. A nivel personal me pasa eso. O sea, soy una persona como no confrontativa. Entonces, me doy cuenta de que sí, como coach, tengo que tener la capacidad de mostrarle al coachee cuando estás siendo incongruente o algo así. Entonces, es como me gustaría reflexionar en qué es lo que debo de... Pensar o decirme a mí misma en ese momento para no entrar o desapegarme. Sí, yo creo que es eso. Es como desapegarme en ese momento de mis cosas personales y enfocarme en el coachee. Bien. Entonces, vos estás diciendo que no lo estás desafiando cuando identificas esas creencias y sí te gustaría hacerlo. Sí. Y hay algo que te está limitando que vos traes en este caso un paralelo de lo que te pasa personalmente. Exacto. Bien. Y Cris, ¿te gustaría traer algún caso en particular como para pensarlo desde ese lugar? Sí, lo único que ahora mismo quizá no tenga el ejemplo puntual, pero por ejemplo, yo tengo una cliente de coaching que es también cliente de mentoring. Entonces, ella trae a la sesión un tema de su valía personal, de cómo ella a veces se desvaloriza a sí misma, pero que a la vez ella quiere ser próspera y todo eso. Entonces, de repente en la sesión yo puedo ver como la incongruencia, pero como ella también es cliente de mentoría, o sea, a veces me siento como que no quiero ponerla en una posición donde ella se sienta incómoda si yo le muestro algo, o sea, yo creo que es que estoy prejuzgando. O sea, yo siento que si la pongo en una situación incómoda, como que ella se va a molestar conmigo y entonces me preocupa siempre como que mi relación con el cliente, o sea, lo relaciono con dos cosas. Bien, bien. Decime, sí, sí. Y decime, ¿cuál es el contrato de coaching con esa persona? ¿A qué se refiere? Me refiero si está claro el contrato, está claro lo que se va a trabajar, está clara su relación coach-cliente, que va a ser coaching y no mentoría. ¿Cómo es? ¿Tenés claridad acerca de ese contrato? Bueno, sí. Realmente el contrato es que es un espacio creativo, que no le voy a dar consejos ni mentoría, que es un espacio donde ella trae lo que quiere trabajar y que también en la relación no hay, o sea, yo no la estoy juzgando a ella, ni nada, todo es confidencial. O sea, que sí, realmente, en el contrato se habló al inicio de la relación, pero ahora que me lo muestra, de repente... Sí, me doy cuenta que como que no hay razón para yo sentirme así, porque ya es algo que se habló. ¿Y cómo es tu relación con ese cliente? Es buena, lo único que en la parte de mentoría, por ejemplo, yo sí la corrijo, ¿verdad? De cosas que a nivel no son personales, son más tácticas, ¿cierto? De lo que le doy retroalimentación, de lo que está haciendo bien, de lo que está haciendo mal. Pero es una buena relación en general. Yo sí me he dado cuenta que con mis clientes yo trato de ser muy complaciente y en general, o sea, con la gente a nivel de todo. Soy muy complaciente, como que necesito que la persona me valide en cierto sentido. Entonces, veo como eso es lo que ahora mismo de repente me limita en esa parte. Bien, o sea, que como coach, aparte de ser esa coach, digamos, te estás poniendo en un lugar de complacencia, como complaciente. Exacto, exacto. Pero yo sé, o sea, me doy cuenta, y ahora, incluso hablándolo, me doy cuenta que también, como mentora, de repente me pongo así, o sea, o sea, que es lo que... Recién, o sea, hablándolo, me estoy dando cuenta de qué es eso, de que quiero complacer demasiado y de repente en la sesión de coaching no se trata de mí, se trata del coaching y de lo que yo pueda de repente ser como un recurso para hacerle ver su incongruencia. Veo esto por una parte, pero me dices esto de otro. O sea, que no es que la persona se va a molestar conmigo, tampoco lo voy a hacer de una forma irrespetuosa, es simplemente mostrárselo. Entonces, ahora hablando con usted también me doy cuenta que es que mi enfoque en ese momento de repente ha sido muy hacia mí cuando debe ser al cliente, al coachee. ¿Y este ser complaciente te distrae de esta desafiante que querés ser? ¿Cómo pasó con el WhatsApp al principio que te estabas distrayendo? Sí, 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 definitivamente. O sea, como que rápidamente ahora conversando me di cuenta que es el enfoque. O sea, si estoy enfocada en mí y en lo que yo siento, entonces no lo hago. Pero si estoy enfocada en el proceso real con el cliente, desapegando mi sentimiento personal, entonces de repente sí lo voy a poder hacer. Es lo que como que no lo había pensado, o sea, como que me di cuenta ahora en la conversación. Porque evidentemente, o sea, lo que siento es, sí, tengo que trabajar en eso, no ser tan complaciente. Pero si estoy en la sesión y no me enfoco en mí, me enfoco en él o ella, pues puedo neutralizar eso. Es lo que como que se me ocurrió así de repente. Bien. Bien. Te quiero compartir algo que me estaba pasando y que es lo mismo que te pasa a vos, que vos traes ahora, ¿no? Porque yo digo, para presentar esta conversación me tiene que salir bien, ¿no? Y me estaba enfocando en mí. Y no en vos. Guau. Ajá. Entonces, bueno, lo pensé antes de empezar, inclusive. Guau. Qué curioso. Pero bueno, parece que está saliendo bien porque te estás dando cuenta de un montón de cosas. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, yo... Sí, dale. No, que en verdad, una de las cosas que me ha ayudado el coaching es que sí, soy una persona reflexiva y me he dado cuenta que cuando hablo las cosas, como que rápidamente me puedo dar cuenta. O sea, que quizás algo que me tenía atrabada por no externalizarlo, me quedo ahí, pero cuando lo hablo, puedo fluir. Es lo que yo siento que me ha ayudado muchísimo el coaching. O sea, que en mi experiencia con clientes, hay clientes que no van mucho hacia adentro, no reflexionan, les cuesta, pero en mi caso sí me he dado cuenta que cuando lo hablo, cuando lo converso, puedo rápidamente como caer en razón de qué es lo que me está pasando. Genial, genial, Cris. Y escuchándote, recién pensado, dijiste, bueno, pero sí lo hablo en el coaching. Y esto lo que estamos haciendo es supervisión, no es coaching. Igual que vos, que estás por un lado haciendo coaching y otro mentoría. Sí, ok. Aunque se parece un poquito, ¿no? Sí, pero digamos que este es un espacio, fíjate, de lo poderoso que es, ¿no? De traer lo que te está pasando como coach en la sesión de coaching, pero esto es supervisión. Sí, sí, sí. ¿Cómo relacionas esto con lo que a vos te está pasando en la sesión? No sé cómo responder. Claro, esto de no confundir los espacios, ¿no? Ajá. De ponerle el nombre de... Sí. Uno es coaching, entonces supervisión, lo tuyo es mentoría, coach. Y coach. Ajá. Sí, de repente saber como trazar la línea de la diferencia en cada espacio y recordarlo, o sea, recordar que en este espacio este es el acuerdo o el contrato y la relación y en este otro espacio es esto. Entonces, como tener siempre pendiente esa diferencia. y en esa diferencia ese coach que querés ser desafiante y desafiante tiene que ver también con salir de esa zona de confort. Sí. O sacar a tu cliente de esa zona de confort para poder desafiarlo. ¿Qué ves ahora diferente? lo que veo es primero el hecho de bueno, dos cosas me acabo de dar cuenta y tienen que ver con el mismo enfoque, enfocarme en el cliente. porque ahora que usted menciona lo de sacarlo de la zona de confort también me doy cuenta que una de las razones por la que me cuesta es porque una estoy siendo complaciente o sea, enfocada en mí y la otra es que a mí misma no me gusta tanto que me que me que me que me reten o que me saquen de mi zona de confort ¿verdad? Entonces ese es un segundo elemento también enfocado en mí que lo estoy proyectando en el cliente o no proyectando en el cliente sino que está estoy permitiendo que afecte mi desempeño como coach pero las dos cosas tienen que ver con el enfoque hacia mí entonces si me doy cuenta que que lo que tengo es que enfocarme en ayudar a este cliente con la metodología que he aprendido y y desapegarme de 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 mis propias emociones y y ¿qué te pasa a vos con incomodarte en desafiar a ese cliente? Bueno pienso que de nuevo tiene mucho que ver con lo que me pasa a mí porque yo siento que me es desafiar es poner a una persona en una posición quizá vulnerable o donde se tenga que poner vulnerable dándose cuenta de algo nuevo ¿verdad? algo que no que no sabía que estaba ahí entonces lo que veo es que como a mí no me gusta ponerme en esa situación o que me pongan en esa situación entonces yo no estoy queriendo llevar al cliente ahí pero entiendo que es o sea también estoy viendo ahora y lo entiendo que es necesario tanto para el cliente para evocar esa conciencia y ese aprendizaje pero también reflexiono que yo misma debo de permitirme que que también que me desafíen que me saquen de mi zona de confort porque es el lugar donde yo yo también voy a tener aprendizaje o sea que de repente conversándolo me doy cuenta de que es algo que yo también tengo que trabajar como persona para poder crecer o sea no puedo quedarme ante ese sentimiento de que no me gusta que me desafíe por ejemplo mi coach que lo pueda hacer y que yo me sienta que no me sienta que no puedo ser vulnerable básicamente o sea que ahí veo dos cosas veo la oportunidad de que sí que el cliente a través de eso pueda crecer y yo también yo misma permitírmelo porque no estar en una situación incómoda que me haga despertar o darme cuenta de algo sí recién veo eso y acá en justamente en la sesión de supervisiones cuando el coach está vulnerable porque ¿cómo crees que estuviste hoy acá? sí sí súper de hecho o sea es como que la primera vez que lo externo o sea que sí siento que sí de repente me di el permiso hoy de de ver esa oportunidad que estoy teniendo con con mis clientes bueno qué bueno Cris ¿quién vas a hacer la próxima vez que quieras desafiar a un cliente? ¿desde qué lugar lo vas a hacer? dándote cuenta de todo esto bueno pienso que lo voy a hacer desde un lugar de de no ser egoísta o sea como de venir con más cuando me hizo la pregunta así inmediatamente me surgió la palabra como más amor ¿por qué? porque conversándolo el estar tan enfocada en mí me doy cuenta que estoy siendo egoísta solamente estoy pensando en mí y no en lo que este cliente necesita de mí como su coach entonces pienso que es un tema de ser ese recurso para mi cliente y enfocarme en él o ella con desapego sin enfocarme en mí enfocándome en ayudarlo a él o a ella con la metodología que he aprendido o sea que eso sería ser más ¿cuál sería el contrario de egoísmo? enfocarme en el servicio a esa persona básicamente bueno genial Cris ¿cómo te gustaría terminar nuestra sesión de hoy? pues decirle que me me siento súper bien o sea de repente me siento como que se me quita un peso de encima porque la verdad que tenía un tiempecito pensándolo sola por qué me pasa esto pero ahora me doy cuenta o sea lo que me gustaría es simplemente terminarla externándole de que de que este espacio me hizo rápidamente darme cuenta de que era lo que me estaba pasando y de repente el cambio de enfoque que tengo que hacer en la sesión para que para yo poder ser esa coach que que desafía y que le muestra a a mi cliente de repente esas incongruencias así que simplemente terminar diciéndole que me me siento más clara y ahora con como con una nueva forma de de ver quién voy a ser en esa sesión que es el enfoque en mi cliente y y desapegarme de mí bien muchas gracias Cris podemos mantener la grabación para utilizarla sí sí para aprendizaje claro que sí muchas gracias espera que voy a dejar de grabar esta Cris todavía no es coach está por presentar su última grabación para ser coach y también es mentoreada mía por eso marqué esos espacios de mentoring y supervisión buenísimo Marcela muchas gracias lo que vamos a hacer ahora nos vamos a tomar unos minutos de receso cinco minutos para estirarnos y cuando volvamos vamos a ir a a ver hay algo que no no estoy claro ahí vamos a ir a pequeños grupos para compartir qué observaciones que aprendimos de la sesión así que que Marcela nuevamente muchas gracias por compartir la grabación nos tomamos cinco minutos volvemos a cinco minutos y vamos a ir a pequeños grupos a compartir la experiencia estás muteado Dami gracias por avisarme si no yo seguía ok vamos a escuchar algunos de ustedes antes de escucharlos a todos me gustaría Marcela que vos compartieras tu propia observación tus propios comentarios algo que que te gustaría compartir o querés escuchar primero y lo haces después cuál es tu preferencia dale escucho escucho primero ok ok perfecto entonces ¿quién le gustaría empezar? ok Roxy adelante bueno yo estuve con Normi estuve con Tere y estuvimos con ahí no me acuerdo a ver qué me da Alicia y Francisco Ali que se fue y Francisco ahí está ahora sí bueno y estuvimos observando que nos pareció muy interesante o sea nos enfocamos en la mirada de los ojos de los siete ojos ¿sí? sin embargo nos pareció interesante al principio cuando Chris trae sus lo que quiere trabajar o reflexionar en un primer momento Marcela escucha y en algún punto le pregunta ¿te gustaría traer algún caso puntual? nos dimos cuenta que creemos que es más como que es más efectivo que esta pregunta es efectiva no sé yo ya no no termino trayendo un caso puntual pero que es una buena pregunta ¿no? traerlo a un caso puntual y bueno ella ella sí lo trajo por ahí no se exploró con detalles el caso pero ella estaba pensando en una cliente cuando ella estaba hablando creo que esto es un buen modelo para todos particularmente para todos los que están en la formación porque ustedes quieren ir de algo general a un caso ¿por qué? porque el caso les permite ser más específicos y les permite implementar practicar las cosas que están aprendiendo en el programa para los invitados estuvimos compartiendo qué es la supervisión y cómo funciona y no llegamos a hablar de los siete ojos pero los siete ojos es la metodología que utilizamos para entender las sesiones y las conversaciones de supervisión y los ojos cada ojo mira y presta atención a un área distinta de la conversación no es nada Roxy está bien lo que hicieron ustedes esto nada más estoy clarificando para nuestros invitados bueno entonces voy a hacer más voy a hablar para todos más en general otra cosa que vimos es que hubo más foco trabajó más con el ojo el foco en el ojo cuatro que tiene bueno digamos en el coach supervisado y esto nos pareció interesante quizá por cómo se dio todo vimos por ejemplo dos situaciones que voy a dar los ejemplos este ser complaciente perdón ¿te distrae del coach que querés ser como pasó antes con el whatsapp al principio de la sesión esa fue una y otra pregunta ¿quién vas a ser la próxima vez que quieras desafiar a un cliente? ¿quién está siendo? ¿quién va a querer ser? ahí nos pareció interesante estas son preguntas que las pueden utilizar todos porque van a empezar todas sus prácticas y cuando empiecen las prácticas recuerden que estas son preguntas efectivas para eso tenemos estas demostraciones para ver cuáles son las preguntas que funcionan así que estas son preguntas que hizo Marcela que ustedes quieren quizás tomar nota y utilizarlas en el momento apropiado en las conversaciones cuando sea apropiado también recuerden que son siete ojos pero no tienen que estar todos los ojos en cada conversación tienen que ver cuáles son los más apropiados efectivos de acuerdo a la sesión no sé si sigo o encontramos algo sobre un proceso puede decir algo más y después le damos si no no le va a dar nada a los otros sí porque bueno comparto esto del proceso paralelo que encontramos sí 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 compartirlo que es algo importante bueno cuando Marcela le dice te quiero compartir que hay para que cuando Cris dice que siente que tiene que salirle bien a ella o que pone mucho esmero y mucho foco en ella y Marce también le comenta que para presentar esta conversación como que le tenía que salir bien una cosa así me estaba enfocando más en mí que en vos y ahí le está mostrando que a ella también le está sucediendo lo mismo que a Cris le pasaba con su cliente sí entonces ahí vimos que bueno es una manera de hacer un paralelismo en este sentido lo vimos como proceso paralelo y entonces es importante poder explicar para los que no están familiarizados con el proceso paralelo es que al ver esa repetición eso le crea una oportunidad de aprendizaje a Cris ¿de qué se da cuenta la supervisada cuando Marcela le dice eso? porque siempre que compartimos y vemos los procesos paralelos es para crear aprendizaje entonces ¿qué es lo que si se acuerdan que la coach se sorprendió la supervisada se sorprendió cuando Marcela le dice eso como que se dio cuenta de algo ¿qué pasó? ¿alguien se acuerda? bueno como que ella puede fluir puede ser esa parte cuando ella es una persona reflexiva y que se puede cuando se puede dar cuenta de las cosas ella puede fluir cuando lo abre puede fluir como que cuando lo conversa o lo hable fluye vamos a vamos a enfocar en el cliente Dami hablo de los límites de los límites de las dos áreas ¿cuáles son los límites si también esa es otra parte como se repiten como procesos paralelos los boundaries los límites entre diferentes actividades que se están haciendo entonces la idea es que al poder compartir y al compartir estas observaciones eso crea un aprendizaje una toma de conciencia a veces puede ser validar o normalizar la experiencia buenísimo Roxy muchas gracias ¿quién le gustaría seguir compartiendo? quizás lo quieras retomar Marcela a esto después cuando sea tú cuando hagas el si quieras volver a eso a hablar sobre este proceso paralelo y lo que pasó ahí ¿quién le gustaría seguir? vamos a tratar de no repetir Virginia adelante con respecto a esto de los procesos paralelos también la clienta la coach estaba diciendo que ella quería ser aceptada por los clientes y que por eso no les desafiaba y el tema de la persona que ella estaba hablando como su clienta era justamente eso que no tenía valía que no se sentía con valía entonces es como también otra vez se ve claramente ese proceso paralelo ahí exacto es otro ejemplo gracias Virginia ¿algo más que hablaron de tu grupo? bueno muchísimo te lo digo todo ¿algo más que quieras compartir? ¿una cosa más? eh bueno que también que los ojos van saliendo según la conversación se va en el como el momento presente y después un tema interesante también era el tema de la profundidad que ella decía que ella quería que los clientes hablaran temas en profundidad y que no entraban y que no entraban y parecía que ella como que al principio también estaba ahí dándole vueltas a la cosa hasta que Marcela la le preguntó ¿no? y la y la metió ahí en profundidad y empezó a darse cuenta de bueno otra cosa que me pareció a mí es que cuando Marcela le preguntó lo que a ella o sea le compartió lo que a ella le estaba pasando como que ella ya estaba metida en ese proceso de 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 darse cuenta y a mí me dio la impresión de que no le impactó el ese compartir en el momento pero fue interesante también y cuando trajo lo del whatsapp también que estábamos discutiendo si eso era contexto ojo siete o simplemente algo sistémico que trae el momento y se lo da como igual como algo paralelo que puede influir o despejar o ver o alguna cosa es interesante todo lo que está pasando alrededor puede ser información que pueda permitir crear conciencia de algo o no a veces sí a veces no pero es interesante que lo podamos traer porque si lo evitamos por ahí nos perdemos una oportunidad si la pregunta era si eso es ojo siete o cómo se ve o si es algún tipo de ojo o no hace falta incluirlo en ningún tipo de ojo eso es interesante porque es algo que está pasando en el contexto es algo que apareció el whatsapp o cualquier cosa que aparece que interrumpe puede ser como de ojo siete que tiene que ver que está alrededor nos está acompañando y que lo podemos considerar como ojo siete como algo de contexto que está interrumpiendo la conversación o distrayendo o algo que pueda traer algo que pueda hacer o no traer conciencia de algo así que eso sí es el ojo siete que tiene que ver con todo lo que pasa alrededor nuestro con todo lo que está pasando y traerlo a la conversación desde qué contexto estamos participando esa sería la respuesta para todos los que tenemos muchos invitados hoy para los que no están tan familiarizados estamos prestando atención también el ojo están escuchando diferentes ojos son diferentes lugares que prestamos atención y uno de los lugares que prestamos atención es el contexto es todo lo que está alrededor nuestro como lo que está pasando en el ambiente a nivel político económico social por ejemplo es un feriado es algo que está en el contexto que afecta a uno o a otros de diferentes maneras entonces el poder articularlo en el lenguaje y poder traerlo a la conciencia permite tener a veces claridad sobre cómo cosas que nos están acompañando pueden estar influenciando lo que está pasando en el aquí y ahora algo más Virginia querés compartir o pasamos a alguien más bueno sí pasa ya porque seguro que otro le vamos a echarse a Leonora adelante bueno a ver si voy a representar a lo que hablamos una cosa que nos centramos es que acá se trajo un tema no un caso de un tema que le pasa a la coach entonces no se entró tanto en quién es el cliente no supimos mucho del cliente y nos parecía que lo que fue centro en esta supervisión fue un tema de de detectar con qué se identifica y cómo lo proyecta en su cliente como que ese fue su su gran darse cuenta ahí gran charla entre transferencia contra transferencia hubo en el grupo y y algo que también comentamos que que resultó interesante y relevante que Marcela comenta hacia nosotros no en la supervisión misma de que ella a su vez es mentora y no sé si mentor y coach de esta chica entonces ahí detectamos un proceso paralelo que hubiera sido interesante enunciarlo porque como que eso identificamos como proceso paralelo que algo Marcela creo que lo decíamos lo planteó pero no no le quedaba tan claro nos parecía a esta chica creo que el resto bueno más o menos cosas repetidas que los de los compañeros ok Leonor muchas gracias vamos a volver en unos minutos con tus comentarios a Marcela a ver qué reacción tiene ella qué le gustaría compartir de esto que estás trayendo en las sesiones ustedes pueden dedicarle más o menos tiempo al cliente lo que no quieren hacer es olvidarse del cliente ok o sea a veces no necesitan los detalles exactos del cliente pero lo que no quieren hacer es olvidarse que hay un cliente con el que se esté trabajando que esa es una de las diferencias grandes entre supervisión y coaching entonces ahora que van a empezar todos con sus prácticas la idea es que no se olviden del cliente que vuelvan al cliente ver cómo lo que se aprendió qué va a pasar cuando se vuelvan a encontrar con el cliente Grace yo quería preguntar más que nada para tenerlo más claro esto que trae Marce en el tema de que se habla de un proceso paralelo es más una identificación o es un proceso paralelo bueno están pasando las dos cosas por un lado Marcela se puede reconocer a ella que le pasa algo lo mismo que al coche eso es identificación claro recuerden que el proceso paralelo requiere condiciones tres condiciones ¿se acuerdan todos cuáles son las condiciones para que haya procesos paralelos cuál es la condición número uno más importante uno que me esté pasando aquí y ahora exacto es en el aquí y ahora en el aquí y ahora qué está pasando entonces en el aquí y ahora lo que está pasando y Marcela compartió en su momento que lo que me está pasando yo también quiero verme bien como tú te quieres ver bien entonces a veces hasta cuánto yo te estoy desafiando a vos qué puede estar pasando a mí entonces eso es lo que y siempre es con una pregunta entonces para poder saber a veces la diferencia está Grace es que sí al mismo tiempo puede ser que sea un proceso paralelo donde a Marcela se ve ella en el cliente y en el supervisado en este caso pero lo que es más importante para acordarse que lo que nos interesa a nosotros es que compartimos la experiencia en la aquí ahora el ojo 6 el ojo 6 es que me pasa a mí como supervisor Marcela se comparte en el ojo 6 como supervisor con lo que le está pasando a ella y explora siempre es una exploración como lo que nos está pasando acá entre nosotros puede ser algo que te esté pasando a ti con tu cliente entonces por eso eso es el proceso paralelo el proceso paralelo es en el aquí y ahora explicando qué me pasa a mí con el ojo 6 es en aquí y ahora es una pregunta a ver si hay alguna repetición de patrones entonces eso es lo que hace que sea proceso paralelo que tenga estos elementos Marce querés compartir vos un poquito más sobre esto si ya lo habíamos hablado pero ahora estaría bueno las tres condiciones es que primero en el aquí y ahora que se trae el supervisor a sí mismo que es el ojo 6 que tiene que estar involucrado y el ojo 6 y 5 siempre van juntos si el ojo 6 le pasa al supervisor y el ojo 5 son procesos paralelos y la relación entre el supervisado y el supervisor y la tercera es que es una pregunta es una exploración el supervisor no tiene que tener la respuesta del proceso paralelo el supervisor lo único que tiene es una pregunta es una exploración a ver si hay algo o no puede ser que no si hay un darse cuenta también Marce querés compartir esto un poquito desde tu perspectiva y a mí lo que me pasó con esta supervisada es que era tan reflexiva ¿no? como como a veces nos pasa con un cliente de coaching que queremos tener que todos los clientes sean así ¿no? que era como que yo empezaba la idea y como que no hacía falta que siga ¿no? como que bueno se daba cuenta de de muchas cosas o los silencios ¿no? eran como muy poderosos bueno esto de de traer de traer empiezo por diferentes puntos lo del whatsapp es porque tengo en cuenta digamos a ver que todo lo que pasa desde que acordamos la conversación ¿no? si llegó tarde si se le volcó el vaso de agua no sé lo que sea que esté en el contexto ¿no? como para creo que como supervisores es todo esto sistémico y pasa casi siempre ¿no? que tiene tiene que ver con después lo que pasa en la conversación después me di cuenta que hubo varios momentos de procesos paralelos que no no me suele pasar en muchas conversaciones ¿no? o acá como que me di cuenta más no sé quizás tendría que haber aclarado no cuando terminó la conversación sino antes de empezar la conversación esto ¿no? de que ella es trayendo lo de Leonor creo que venía por ese lado que ella es mentoreada mía ¿no? y que acá era una supervisión que le estaba haciendo ¿sí? entonces de plantear el contexto digamos para que para que se entienda más después me di cuenta por todo lo que están hablando y después de volverla a escuchar ¿no? que que tenía más foco o que hice más foco en el O4 ¿no? por esto de cuando tenemos algo algo más general y no tan un caso tan particular y lo que no me había dado cuenta es esto de que dijo Virginia que ella estaba hablando de la autoestima o la valía de su cliente ¿no? como como algo que que también podría haberlo traído traído a la sesión le decía a los invitados que la supervisión como el coaching es un arte y una ciencia es una ciencia porque seguimos modelos o metodologías en este caso seguimos la metodología de los siete ojos pero también es un arte porque ustedes pueden ir a diferentes lugares en diferentes momentos no hay una sola manera de hacer coaching o supervisión así que esas son diferentes posibilidades los tiempos lo que exploramos o no exploramos lo que siempre recordemos es que es un partnership siempre es una colaboración así que eso es lo importante de acordarse de involucrar en coaching al cliente en supervisión al supervisado Eva tenés una pregunta o comentario algo que no dijimos todavía pregunta respecto de y gracias hola a todos respecto de el ojo uno en este caso sería la coach ¿no? la cliente entonces ajá entonces la pregunta es nosotros debemos hablar de las características formalmente cuando hacemos una supervisión para una presentación como la que hace Marce ¿no? ya está claro y coincidimos varios en que es el ojo cuatro el que más aparece en la sesión pero debemos como contexto hablar algo acerca de quién es esta coach de dónde viene cómo viene para que nosotros podamos escuchar o no sí definitivamente la idea es que una sesión de supervisión que está preparada y pueden aprovecharla más y ustedes lo han visto porque están recibiendo supervisión como parte del programa cuando están preparados cuando llegan preparados y llegan al supervisor con el caso sin hablar una hora sobre el caso pero tomándolo tres cuatro minutos clarificando quién es el cliente guardando la confidencialidad del cliente y explicando un poquito más de información para que el supervisor pueda entender un poco más de cliente es apropiado entonces particularmente si el supervisado también conoce los siete ojos si los conoce los entiende el supervisado también puede llegar preparado compartiendo quién es el cliente cómo es la relación que tienen qué es lo que ya he hecho para los que nos están acompañando hoy por primera vez el ojo uno es el cliente el ojo dos son las intervenciones del coach y el ojo tres es la relación entre coach cliente entonces es una buena preparación yo lo que les estaba recomendando también es que ustedes a sus supervisados también les pueden recomendar que den el libro de supervisión que escribí el libro de supervisión de coaching también se los pueden dar a ellos para que ellos de esa manera puedan aprovechar más las sesiones de supervisión entonces es un buen ejercicio que ustedes les pidan a sus supervisados que lleguen a supervisión listos con un caso y eso también es importante porque en este programa le damos énfasis a los casos también qué quiere decir al caso es que venga con el cliente específico y que piense y después que lo aplique ese cliente en este caso hubo menos énfasis en el cliente pero de todas maneras lo que se exploró es un tema recurrente de supervisión el tema que trajo Marcela la supervisada Marcela es un tema típico de supervisión y por eso quería que todos no lo escucharan porque tarde o temprano les va a llegar a alguien que está lidiando con eso así que les va a ser de utilidad esta conversación pero gracias por la pregunta sí creo que para muchos esta es nuestra primera demostración del programa así que van a ir viendo diferentes demostraciones con diferentes estilos también todos ustedes tuvieron la posibilidad de trabajar tener algunas sesiones con sus supervisores y ven que cada supervisor tiene su propio estilo así que con eso vamos a aprender tenemos que ir cerrando la sesión quería hacer un comentario Damián hubo un muy buen aporte muy buena conversación en nuestro grupo salieron un reconocimiento a un proceso diferente digamos de supervisión la vida cuenta del tipo de cliente de las cosas las sorpresas que generó el cliente dándose cuenta y en lo que surgió también es la diferencia entre la supervisión la mentoría y el coaching y es que no esperamos una acción sino una reflexión entonces estamos esto para los principiantes o sea esto no es la diferencia entre el coach al coach o las tríadas es que el supervisor tiene otras herramientas y espera estas cosas y Bob estuvo muy claro en esto que me gustó refrescarlo que la ansiedad que tenemos de que haya una acción como mentor o como coach no la podemos transferir en la supervisión porque lo que vale es la reflexión que pueda haber me pareció que eso fue interesante y lo comparto más allá de otras cosas pero es válido entender eso es una gran diferencia gracias Gerardo gracias por reenforzar estas ideas que como decís son importantes muy buen recordatorio para todos esas diferencias alguien más antes de terminar esta parte nos quedamos un ratito con los participantes del programa para los invitados me pregunto si alguno de los invitados tiene alguna pregunta antes que terminemos esta parte formal y después vamos a quedarnos con los participantes del programa de los invitados ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario observación algo que les gustaría compartir? ¿se puede participar en otra sesión de que hagan esto la demostración? todos los últimos lunes del mes están todos invitados si lo quieren poner en sus calendarios el último lunes del mes a la misma hora de donde estén creo que es a las 2 de la tarde en Argentina para vos ponételo y siempre es el último lunes del mes y vamos rotando quienes son los que presentan y después abrimos así como hicimos hoy para reflexionar y dura más o menos la que de una hora y media después nos quedamos media hora con los participantes buenísimo muchísimas gracias bienvenida Gabriela esperamos contar contigo también tenemos otra actividad que es el próximo miércoles que siempre el primer miércoles del mes el primer miércoles del mes con la red de supervisores tenemos diferentes invitados que presentan sobre diferentes temas no son demostraciones pero son presentaciones webinars con diferentes temas el miércoles que viene no este porque este todavía es 31 estamos todavía en mayo pero creo que acá es 7 de junio si no me equivoco les voy a decir exactamente el día para no hacerse los mal miércoles 7 miércoles 7 de junio si a las 12 siempre vamos 4 pm argentina y todo para atrás y para adelante 12 4 pm argentina y de acuerdo donde esté cada uno son 12 de California de Los Ángeles una de México una de México no sé de qué otros países nos están acompañando ahora de Puerto Rico serían las 3 y va a estar presentando Elena Espinal y va a estar presentando sobre el tema de diversidad cultural y supervisión así que están todos bienvenidos porque no solamente para supervisores es también para coaches es cómo se aplica a temas de diversidad cultural es un poquito tarde para España es un esfuerzo realmente a las 12 nuestras porque creo que son 12 más 9 21 a las 9 de la noche es un poquito tarde pero si quieren participar son bienvenidos y también se graban las sesiones así que también pueden ver las grabaciones así que eso también son siempre el primer miércoles del mes y el objetivo que tenemos es también para todos los graduados del programa que sigan involucrados y participando y crear un espacio también de comunidad de aprendizaje para todos los que están interesados en el tema así que no sé si hay alguien más de los invitados que tengan alguna pregunta o comentario hasta que nos despidamos de esta primera parte ok entonces si no es así muchas gracias gracias por acompañarnos les puse mi correo si quieren les ofrecí a todos los invitados si querían tener supervisión complementaria gratuita con los participantes así que que los participantes que necesiten más supervisados me avisan y hacemos los matches entre los invitados que tenemos hoy y si alguno de ustedes están necesitando supervisión los que no estaban conmigo que creo que son Zunki y no sé si hay alguien más de los invitados que no estuvo conmigo que están interesados en supervisión gratuita me avisan Zunki vos tenés mi email y podemos hacer un matching con los estudiantes o participantes del programa así que con esto les agradecemos mucho a todos los invitados nos esperamos el mes que viene y la semana que viene los que puedan venir y nos quedamos unos minutos con los participantes para cerrar saludos felicitaciones gracias Gerardo por acompañarnos gracias Cari que estaba tan bien Beatriz gracias a todos los invitados gracias Cari